Buenas de nuevo, soy el Karolos. Tras subir mi último short dedicado a Chances, una obra de Horacio Altuna que me dejó bastante tocado tras leerla, me dije Oye Karolos, ¿por qué no haces lo mismo con la película que más te haya perturbado? Porque sí, me hablo raro. Y aquí estoy de nuevo, para hablaros un poquito de Cine Malrollero. Un señor austriaco que sabe cómo hacerte sufrir, y no, no es ese que estás pensando, y la película más chunga que he visto jamás. Que ya es decir, casi todos tenemos un amigo o conocido que no duda en enviarnos las barbaridades más grandes que le llegan o se encuentra por internet, sin pensar demasiado en las consecuencias. El cine de terror, por ejemplo, busca provocar esas sensaciones en el espectador, aunque eso sea realmente complicado. Hablando por mí, este es uno de los géneros que más consumo para relajarme antes de dormir. Posiblemente la única película de terror que ha conseguido quitarme horas de sueño sea El Exorcista, la obra de William Fredkin, estrenada en el año 1973, y una indudable obra maestra del género, que navega por la parte más oscura de la propia religiosidad. Y quizás, por esa razón, el cine de terror oriental me genera de todo menos eso. Pero volviendo al concepto perturbador, no es necesaria la aparición de monstruos, posesiones o asesinos en serie. El tope es convertir la vida cotidiana, lo más normal del mundo, en una auténtica pesadilla. Eso sí que da miedo. Y si hay alguien que sabe hacer eso muy bien, es en nosotros que el director de cine, Michael Haneke, o Michelle. ¿A qué le vamos a llamar Michael? ¿Kid, hay heridos? De nacionalidad austriaca. Aunque nacido en Alemania en el año 1942, este simpático señor ha ganado todos los grandes premios cinematográficos a los que un director puede optar. Director de films de culto como Funny Games, sus dos versiones. Caché, La pianista, para mí su mejor película, o Amour, donde se nos puso tierno, a su manera. El cine de Haneke es pausado, con pocos diálogos, y largas secuencias en plano fijo, donde parece no estar pasando nada, pero está pasando absolutamente de todo. Se ayuda de una composición de planos de auténtico maestro y una selección actoral sublime, y me quedo corto, pues los actores, y especialmente las actrices que protagonizan sus films, son una parte indiscutible de sus logros. Pero el cine de Haneke es ante todo, violento. Pero no violento en la medida en lo que entendemos como espectáculo visceral, es violento por cruel. Es cruel e incómodo, muy incómodo. El espectador, a no ser que sea un psicopata, va a empatizar y se va a incomodar muchísimo con lo que está viendo. Y es que, de algún modo, en los personajes escritos por este director, el espectador estará viendo a su vecino, a su jefe, a su mujer, o incluso a sí mismo. El mismo Haneke usa una violencia contenida, aunque a ratos desenfrenada, pero escandalosamente real, como un toque de atención a una sociedad acomodada y dormida, depresiva, solitaria y triste, pese a tenerlo todo. Suele añadir maltrato contra los animales, ya que según él mismo comenta, el espectador va a sufrir más viendo eso, porque la violencia contra los seres humanos en el cine casi siempre se antoja ficticia. ¿Estamos tan acostumbrados a ella? Pero queda claro que en el suyo no. Haneke entra en ti y te retuerce el alma. También usa la violencia ejercida por o contra gente en edades tempranas, así que el impacto está asegurado. Por eso llegué a pensar en añadir también el vídeo de Benny, un retrato de perversión juvenil absolutamente desolador. Pero las noticias que podemos encontrar a día de hoy ya son suficientemente escabrosas en ese sentido. Así pues, vamos con la ópera prima de este director. Como ya he dicho antes, no es su mejor película, pero sí el film más duro que recuerdo haber visto en toda mi vida. Vamos con el séptimo continente. Ojo, spoilers, voy a destripar la película entera. Eso sí, voy a ser muy conciso. Una familia, padre, madre e hija, de clase acomodada, o como se suele decir, burguesa, algo muy común en el cine de Michael Haneke, vive su rutina diaria. Escenas que se repiten día tras día, sin prácticamente cambios. Trabajo, casa, casa, trabajo. La voz en off de Ana, la mujer, lee las cartas dirigidas a los padres de Georg, creo que se pronuncia así, que es el padre, donde explican lo bien que les va en el trabajo. Y así nos comemos un montón de minutos de la película para llegar a la siguiente parte, donde la familia presencia un impactante accidente de tráfico en la autopista. Es entonces cuando visitan a los padres de Georg, sigo sin saber si lo digo bien, en el campo, avisándoles de que se van a marchar. Sacan todo el dinero del banco, se despiden también en el trabajo y de todos lados. Y nada, para Australia, aparece. Sí, Australia. Y ya llegamos al final. ¿Cómo? Sí, ya hemos llegado al tramo final. La familia se mete un banquete de ricos, tiran todo el dinero que tienen por el váter y se ponen a destrozar absolutamente todo lo que tienen en casa. Recuerdos familiares incluidos. Y entonces se su... decidan. Primero la niña, luego la madre y luego el padre, después de apuntar día y hora de la muerte y dejar un sobre para sus padres, los abuelos. Y ya. Fin. Bueno, luego sale una nota diciendo que pese a que las pesquisas policiales afirman que se trata de un suicidio, los padres de Georg siguen pidiendo que se investigue porque no se lo creen y bla bla bla. Y sale en lo que sería metafóricamente el séptimo continente. Una playa. El peor momento que hizo que me retorcieran el asiento y me faltase el puto aire, no quería ni mirar, es cuando fuera de foco se escucha la agonía mortal de Ana durante varios minutos infernales. Eso lo tengo grabado a fuego. Pero con perspectiva y más serenamente, lo más duro es la conversación que Ana tiene con Eva sobre lo que tienen pensado hacer, y cómo ella acepta, aunque en ese momento no lo verbalicen literalmente. Uy, ¿esta es la película más perturbadora que has visto? Pues ya ves. Como si esto no pasara constantemente. Y evidentemente, eso es lo que más miedo me da. Y ojo que estoy hablando desde mi propia percepción. Lo más impactante del film es cómo te va preparando para el desolador desenlace. No estás de acuerdo con lo que van a hacer. Quieres evitarlo, porque de verdad te gustaría entrar ahí y decir, parad, no hagáis esto por favor. Pero no puedes. Y es que la película consigue lo que se propone desde el inicio. Y sí, que sea una familia corriente, que podrían ser tus vecinos o tus primos, impacta muchísimo más por la incomprensión que genera. ¿Cuántas veces se habrá dicho eso de ¿qué se les habrá pasado por la cabeza para hacer esto? Al fin y al cabo aquí no hay villanos. Lo veo como un aviso a navegantes. La depresión en los tiempos modernos y una percepción sobre la vida humana cada vez más desalentadora. Porque sí, aunque parezca que Michael Haneke es un director un tanto retorcido, lo que nos está ofreciendo constantemente con su cine es un toque de atención ante una sociedad que, siendo, a priori, la más avanzada y civilizada de la historia, está cada día más deshumanizada. ¡Ay, Michael! ¡Te llamarán sádico! Pero eres un genio. ¡Ay, Michael! ¡Te llamarán sádico! ¡Pero eres un genio! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te pido tu like, tu comentario sobre cuál es la película que más te ha incomodado, por decirlo de alguna manera, y tu suscripción, claro. Y ahora os dejo unas imágenes de Jennifer Connelly, con un filtro blanco así rollo ensoñación, para quitar este mal sabor de boca. En el próximo vídeo pondré a Henry Calville por eso de ser equitativo con todo el público. Te despido el Carolos y te mando muchos besos así con la boquita. ¡Gracias!